Tres cuestiones que son realmente imperdibles. La primera de ellas es que se estrenó el domingo pasado, le dimos dos semanas de Chang'e, para no espoilear tanto, la segunda temporada de una de las mejores miniseries de los últimos años, que se llama Big Little Lies, de HBO. Amo, amo. Ahí estamos viendo las imágenes. Estamos confiando a nosotros si pensamos que la gente pariera de hablar. Eres uno de los Monterey Five, ¿verdad? ¿Monterey Five? Es la manera que lo dijo, ¿sabes? ¿Cómo lo dijo? Como que tenemos las letras en nuestras peces. Big Little Lies es una miniserie estadounidense de HBO que sucede en California, protagonizada y producida por Nicole Kidman, Reese Witherspoon, protagonizada por otra actriz excelente, que también es Laura Dern, y a las cuales se le suman, entre otros, en el elenco, se le suma Meryl Streep en esta segunda temporada. No solamente se suma a Meryl Streep, no solamente hace un gran trabajo una vez más Meryl Streep, sino que tiene un personajón. Un personaje que viene a poner una granada en el medio de una historia que ya era un conjunto de detonaciones porque habla de cinco mujeres, cuatro aparentemente con una vida maravillosa, espléndida, millonaria, en un lugar paradisíaco de los Estados Unidos, pero atravesadas por la violencia de género en diferentes casos. En uno tiene que ver con la violencia física por parte de su marido, en otro tiene que ver con una mujer que acaba de llegar y fue abusada sexualmente y trata de sobrellevar su vida pese a eso. Son diferentes cuestiones que, en el caso más liviano, tienen que ver con los hijos, cómo se llevan sus hijos, las locuras que pueden tener algunas de ellas, creyendo que sus hijos son víctimas de algo que no lo son, o sí. Bueno, la verdad es que la serie tiene, desde un punto de vista actoral, un elenco extraordinario, una factura técnica muy buena. Fue dirigida en su primera temporada por un director muy valioso como Jean-Marc Vallée, que es el director de Dallas Buyers Club, el club de los desahuciados, una película muy fuerte que hizo Matthew McConaughey hace dos o tres años. Y en esta segunda temporada está dirigida por Andrea Arnold. Está basada en una novela y esta historia, la verdad es que destapa, desde un punto de vista muy fuerte y al mismo tiempo muy bien contado, cómo estas cinco mujeres se vinculan, a veces asociándose, a veces enfrentándose con marcas muy fuertes que les dejan, en este caso, los varones respecto a la violencia de género. Es una serie cautivante y que estos dos primeros capítulos vamos a adelantar que Meryl Streep pone el dedo en la llaga respecto a una muerte que hay y una muerte que no es, digamos, azarosa, sino que tuvo toda una situación que ya verán en la serie. Y Meryl Streep, como hace de la madre de la víctima, empieza... No contés más. No, no, empieza a poner el dedo en la llaga. Hasta ahí cuento. No contés más porque la primera temporada son capítulos perfectos que cierran de una manera perfecta. que uno pensaría, la verdad, podría tener lugar una segunda temporada, pero hay que superarla. Exacto. Y la segunda temporada la está, por lo menos, empatando. Sí, yo estoy de acuerdo. La está empatando. Creo que sin el personaje de Meryl Streep, la serie no hubiera tenido esta segunda temporada la fuerza que tiene porque se necesitaba alguien que venga a patear el tablero y es lo que está haciendo en un trabajo memorable y que seguro va a ganar los Emmy y los Globos de Oro, como ya ha hecho esta minicelie. Recomendadísima. Recomendadísima de lo mejor que hay. Pasamos a la televisión que podés ver con cable, con operadores de cable a través de Space, porque ayer se estrenó Monzón. Producida por Disney para Space, el histórico canal del boxeo, cuenta la historia de este hombre, en tanto una persona de sectores marginales que deviene y decide ser boxeador, pero en tanto femicidia y fundamentalmente, como ya contábamos, empieza desde ese lugar, empieza desde la escena donde los hijos de Monzón y de Alicia Muniz, su víctima, escuchan una más de las escenas de violencia que sufre Alicia Muniz. Es muy impactante la primera escena, como contábamos en un plano secuencia. Ayer se dieron los dos primeros capítulos de media hora de duración, cada uno en continuado y sin cortes por la pantalla de Space, dirigidos por Jesús Braceras, que había dirigido, por ejemplo, Todos contra Juan, había dirigido La Dueña, y en este caso la verdad es que logra construir con, ahora voy a hablar del guión, con aspectos que van y vienen en el tiempo, la radiografía, el rompecabezas de este personaje Monzón. Estamos acostumbrados en este tiempo a ver muchas biopics, pero realmente muy pocas veces están bien contadas. En este caso la verdad es que convence, creo que el recurso también de meter fragmentos documentales de cómo la prensa trataba el tema, muy bien amalgamados, incluso con la ficción. Y además me parece que en la dosis exacta, porque no abusa del recurso, que podría abusar tranquilamente porque material hay de sobra. Y podría llegar a ser aburrido incluso, porque está muy bien el recorte, está muy bien el fragmento, y también es interesante verlo en perspectiva, cómo era a partir de ese primer femicidio, que no fue señalado como femicidio, porque de femicidios hablamos hace 3, 4, 5 años. Sí, 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 era crimen pasional. Crimen espacial, homicidio, como fue el caso de Monzón. Y la verdad es que es muy interesante, los guionistas que no se suelen nombrar, pero creo que son fundamentales a la hora de nombrarlos, son Francisco Barone, Gabriel Nicoli, Gabriela Garralde y Leandro Custo, y la verdad que han hecho un muy buen trabajo para un elenco realmente sin fisuras. Jorge Román hace, como habíamos contado, del monzón femicida, del monzón adulto, muy buen trabajo, muy bueno el tono que tiene Jorge Román. Mauricio Paniagua hace del monzón joven, el que decide ser boxeador. También, muy bien. Carla Quevedo, a quien todavía no hemos visto, salvo muerta, y boca abajo hace el rol de Alicia Muniz. Sí, hemos visto un gran trabajo de Soledad Silveira, como bien adelantaba Marce más temprano en el programa, como la mamá de Alicia Muniz, un trabajo conmovedor. Cuando Solita hace esos trabajos, demuestra que es una gran actriz, que no se muestra tanto como tal. A veces prefiere cuestiones más liviaras en cuanto al registro. Sí, a veces no está bien dirigida tampoco. También, también. En este caso, el trabajo de Sus Braseras con los actores es impecable. Diego Cremones, y como destacaba Nacho, como el fiscal hace un gran trabajo. Celeste Cid todavía no lo hemos visto, pero va a estar Gustavo Garzón, va a ser de Susana Jiménez. Vamos a ver, seguramente un buen trabajo de Celeste Cid, que es buena actriz. Y bueno, Susana es muy difícil de hacer. Y Gustavo Garzón, como el abogado del propio Monzón, hace un gran trabajo también. Muy convincente y muy indignante, incluso, la impuridad de ese abogado. Esta serie va los lunes a las 10 de la noche en Space. Y la verdad es que es muy interesante desde el lugar que está contada. Está muy bien calibrado el rol del campeón, ¿no? Y cómo le habla de pronto el tipo que lo lleva en el camión celular una vez detenido, dándole por ser campeón, ni el beneficio de la duda de si puede haber hecho lo que efectivamente había hecho con Alicia. Lo interesante, y me parece para destacar también, es que los capítulos los pueden ver después de pasado el episodio, en On Demand, pero van a estar subidos después del cuarto capítulo. Está bien. No antes. Para sostener un poquito que la gente vea la televisión, porque si no es mucho el esfuerzo. Ahí va a ser una participación en el octavo capítulo alguien que forma parte del canal de la ciudad, que es Vicky Bernardes, hace una participación en Monzón, la serie, así que seguro para los que ven el canal la van a ver allí. Pasamos ahora a algo que está en Netflix y que es otra joya. ¿Por qué? Porque es Martin Scorsese. ¿Por qué? Porque es Bob Dylan. Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, la historia de Bob Dylan, la nueva historia de Bob Dylan que cuenta Martin Scorsese, que ya había dirigido, este es uno de los grandes en serio directores de Hollywood, ya había hecho No Direction Home y en este caso vuelve a colaborar con Bob Dylan, que habla en primera persona con Marce, un conjunto de registros documentales en una gira apoteótica que hizo Dylan, él en los años 70, 75 y 76, venía de casi una década sin hacer espectáculos en público, hizo 57 conciertos en este lapso entre el 75 y el 76 y hay un registro de falso documental donde se ve mucho de la vanguardia de ese momento de los Estados Unidos, mucho de cómo aparecen, por ejemplo, Alan Ginsberg, un gran poeta que fue de inspiración para Dylan, el propio Bob Dylan, Patty Smith, Joan Baez, Johnny Mitchell, es un documental en el cual lo que se ve por empezar es que hay un gran material, hay grandes personajes de la cultura musical, poética, bohemia, si querés, de los Estados Unidos, pero sobre todo, lo que hace que esto funcione, que dura más de dos horas, es que hay un enorme director, un director que sabe cómo y para dónde se cuentan las cosas, digo, la mirada de Scorsese una vez más levantando la vara del cine y lo que uno ve es que cada una de las revelaciones, canciones que nacen ante la cámara, que después se transforman en hits para toda la eternidad musical, empiezan a nacer allí, cómo es la bohemia, cómo es el compartir, cómo son los excesos y una serie de documentos que impactan y que tienen que ver con dos genios, insisto, Bob Dylan con toda esa trupe y Martin Scorsese realmente es una joyita y acá vuelve a plantearse qué pasa con los estrenos, porque está estrenando un gran director en Netflix y esto después cuando venga temporada de premios va a ser una polémica. La película es insoslayable como una de las joyas del año del cine estadounidense. Gracias.